¿Cuál es el escenario que imagina en el Congreso a partir de ahora? Me parece a mí que va a primar la razonabilidad, que vamos a tener necesidad de mayor debate, de mayores búsquedas de consenso, pero la verdad que nosotros estamos muy acostumbrados a consensuar. Las últimas leyes hubo, en el caso de los medios de comunicación audiovisual, 200 modificaciones. En el caso de la reforma política, 50 modificaciones. Cambiaron la mayoría, seguimos siendo la primera minoría, tenemos el doble del bloque que nos sigue, el triple del otro y el cuádruple del cuarto. Así que, pero bueno, seguimos siendo la primera minoría. Y eso también hay que respetarlo. Y va a ser un Congreso con importantes figuras de la política, como Néstor Kirchner, ¿qué reflexión merece esto para usted? Me parece a mí que esto le da un valor agregado a la integración del Congreso. Que un expresidente de la Nación asuma como diputado nacional, me parece que es un valor agregado muy importante. Y sobre todo con un expresidente que termina su mandato con una popularidad de más de 60, 70%. Yo hago un llamado, desde mi condición de abuela, de mujer de edad, de experiencia y el festejo de más de 25 años de democracia, que pongámonos todos la camiseta. Y acá más, con más razón, Argentina, para a pesar de las diferencias sacar leyes que hagan bien al pueblo. No pensar en uno y en el bolsillo, sino en el interés de los que no tienen nada. Creo que es un Congreso complejo porque no hay mayorías y las mayorías deberán construirse buscando consenso y en el debate. Y eso tal vez enriquezca los debates y de posibilidad de la búsqueda de acuerdos más amplios. Me imagino que los temas van a ir generando los acuerdos y que no va a haber bloques capaces de por sí de llevar adelante iniciativas, sino que según el tema serán el tipo de acuerdos que se podrán acordar, concretar. Nadie tiene mayoría. Lo que sí nosotros creemos, desde el punto de vista de las fuerzas progresistas o de centro izquierda, que tiene que quedar claro para qué interviene, para qué toma la palabra, para qué llega al Congreso junto con otros diputados que ya están. Y ese rol de la centro izquierda, a nuestro entender, es frenar el avance de los sectores más reaccionarios, de los sectores más conservadores, que quieren retroceder, que quieren volver para atrás, que quieren ir sobre los pasos positivos dados, y también condicionar desde una mirada progresista el rumbo del gobierno. Quiero decir, la centro izquierda tiene que cumplir su rol, que es frenar el avance de la derecha y condicionar desde una perspectiva progresista el rumbo del gobierno, y para eso necesita absoluta autonomía, tanto del dispositivo oficial, tanto del oficialismo, como de esos sectores opositores, reaccionarios de derecha que claramente quieren retroceder. Gracias por ver el video.